Bueno, para los que no nos conocen, somos Los Verdaderos Cabrera Queremos agradecer a Hubert de Gran por la invitación acá a la sala A todos los que vinieron Estamos pronto a sacar un nuevo single Pronto va a grabar también el video aquí Y la canción se llama La Espera del Vailén Se la vamos a mostrar ahora y ojalá les guste Estamos listos Dice así Y si yo me fuera contra ti Yo sé que no quisieras nada más Más que volveré por ti Y tú sabes Y tú sabes que no quisieras nada más Más que volveré por ti Y tú sabes que no quisieras nada más Más que volveré por ti Y tú sabes que no quisieras nada más Y tú sabes que no quisieras nada más Más que volveré por ti Más que volveré por ti En el mundo que estás en el mundo, en el mundo que estás en el mundo Y en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Y ahora te amas en tu corazón, en tu corazón Y ahora te amas en tu corazón, en tu corazón Y ahora te amo, en tu corazón Nos vamos a bailar Y ahora te amas en tu corazón Establemente No vemos trajes No vemos trajes No vemos trajes En su final A ver Muchas gracias